Una de las que está metida dentro del despelote de Pip Daddy es esta señora, mirá vos, que entre otras cosas bastante oscuras en su vida, le gustan las relaciones grupales, ¿no? Y se la ha encontrado en varias oportunidades en este tipo de escándalos envuelta. Es una mujer sumamente escandalosa, ya ha sido denunciada por varias mujeres que han trabajado en su casa ayudándola porque las maltrata, les grita. Algunas hasta le ha pegado a la señora que trabaja en su casa, ha llegado a pegarle. Es una mujer violenta, ha pasado por el tema de drogas. La verdad que tiene todos los condimentos. Ahora, si había un condimento que le faltaba, era estafar a la gente a través de una fundación. La fundación Naomi Campbell, que ha trabajado en pos de, por ejemplo, el Ébola, ha trabajado en pos de los damnificados de Catrina, ha trabajado en varias cosas, ha recaudado más de 5 millones de euros. ¿Dónde están los 5 millones de euros? ¿Dónde? En el bolsillo de Naomi Campbell, chicos. O sea, ¿se gastó lo que le donaron? Solamente el 8,5% de esos 5 millones de euros se lo donó. El resto se lo patinó. ¡Qué bárbaro! Se lo gastó. Por lo tanto, está inhabilitada de tener actividades benéficas al menos durante 5 años en Inglaterra, que es el país donde ella tenía la fundación y donde ha cometido esta tremenda estafa. Ahora, cuando miran la lista de las cosas que gastaba, es insólito. Fideos, aceite. Es que hasta compra... Fideos, aceite, arroz, polenta... Y, por ejemplo, gastaba fortuna en cigarrillos. Compraba los cigarrillos más caros del mundo, a cifras exorbitantes. Tenía un nivel de vida altísimo. Claro. Y no era solamente por su trabajo, sino... Mirá que cobra bien. No le dono más. No le dono más. Mirá que cobra bien. Bueno. Pero se patinó la fortuna, Tano. ¿Qué te puedo decir, Robert?